bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy amiga y amigo del signo de piscis te quiero dar la bienvenida por estar aquí compartiendo conmigo a través de mi canal a través de mi plataforma hoy te quiero bendecir amiga y amigo del signo de piscis la bendición de dios te acompañe hoy mañana y siempre te bendigo y me bendigo en el nombre del espíritu santo le pido a mi dios todopoderoso que en esta hora y en este sagrado momento aparte de tu camino toda brujería toda hechicería todo maleficio todo artificio todo encantamiento maligno toda tristeza toda ansiedad toda depresión toda inseguridad que dios derrame sobre ti la dicha la evolución la prosperidad y el éxito que dios bendiga a tus hijos que dios bendiga a tu madre a tu padre a toda tu familia que dios te bendiga hoy mañana y siempre comenzamos con piscis el 6 de oro el 6 de oro la carta de la sota de copa la carta del 5 de copa el 10 de copa la carta de la justicia la carta del 7 de oro la carta del 9 de copa la carta del 9 de copa caballo de basto 10 de espada la carta del 6 de oro la carta del 6 de oro es una carta que actúa de manera positiva porque es una carta que nos habla del sexto sentido la intuición habla del presentimiento habla de ideas habla de proyectos hablas que estás sumergida o estás sumergido en este momento una cantidad de proyectos una cantidad de ideas que estás buscando la manera de cómo visualizar algún tipo de negociación algún tipo de proyecto veo que vas a ir a una reunión veo que estás esperando algo que tiene que estar conectado a la parte laboral no sé si es que sabes que a mí me gusta el 6 de oro porque habla de nuevas inversiones y nuevos proyectos y no sé si es que estás esperando un dinero para comprarme cancilla para terminar de impulsar un poco más tu negocio es más con el 6 de oro veo como una campaña veo que quieres hacer una campaña publicitaria a través de diferentes redes no sé si es que le vas a pedir a una amiga o un amigo que te haga alguna publicidad que te haga algunos posts que te haga algunos flyers para empezar a distribuirlo alguna publicidad porque tienes un negocio un proyecto que quieres levantar veo en la parte económica en la parte comercial que quieres impulsar tu marca que quieres impulsar tus productos veo también pisciana pisciano que últimamente te estás dedicando mucho a lo que es la comida vegana y a los jugos esa idea que tú tienes pisi de comenzar a hacer jugos de remolacha jugos con zanahorias con naranja con jengibre con miel que si para desintoxicar el organismo para limpiar el cuerpo estás como metiéndote en esa onda de la comida sana de la regulación de los productos que comes a diario creo que tienes que bajar un poco el azúcar y los carbohidratos eso es lo que estás pensando eso es lo que estás es lo que estás trabajando en este momento veo el 6 de oro con la carta de la sota de oro y veo que le quieres enviar un dinero primero veo dos cosas primero el 6 de oro ahora el sexto sentido con la carta de la sota de oro tú presientes tú sientes tú quieres traerte contigo a una hija o un hijo o una hija o un hijo se quiere que usted se vaya a vivir con ella o a vivir con él también veo que estás esperando que una hija o que un hijo te envíe un dinero o usted enviarle un dinero a una hija o a un hijo el 10 de copa con la carta de la justicia vas a celebrar que por fin te va a llegar una decisión de un tribunal de un juzgado veo una alegría veo una satisfacción porque no sé si es que tú estás pidiendo una adopción a una niña o a un niño no sé si es que estás recuperando una casa o una propiedad o unas tierras y por fin vas a poder recuperarla no sé si es que vas a ganar un caso legal pero veo que a nivel jurídico a nivel legal usted va a ganar un juicio va a ganar una demanda va a ganar un caso y eso es muy importante también veo un papeleo dos documentos que estás esperando no sé si esto tiene que ver con tu una aprobación de un TPS una aprobación de un parol una aprobación de una visa una aprobación de un crédito que estás pidiendo para la compra o la adquisición de una casa de un terreno o una propiedad pero veo que vienen cosas muy bonitas muy buenas para ti amiga y amigo del signo de Pisis también veo el 7 de oro con la carta del carro que habla de dos cosas que son muy importantes uno vas a mandar a arreglar un vehículo que ha estado presentando algún tipo de falla algún tipo de problema legal y segundo vas a comprar o vas a vender un vehículo entonces estás como en esa etapa o compras o vendes un vehículo o lo mandas a reparar pero yo siento que tú necesitas estar al día con un vehículo y no seguir presentando problemas con esta situación también cuando veo la carta del carro con el 10 de copa y la carta del caballo de basto veo que estás planificando un viaje para ir a visitar a tu familia para la época de vacaciones para la época de sembrina yo creo que ya tú estás en una etapa Pisis donde estás pensando guardando comprando los boletos arreglando todos para realizar un viaje para ir a ver a un familiar veo la carta del 10 de basto con la carta del caballo de basto y veo que usted amiga y amigo del signo del Pisis tiene que cuidarse un poco de la tensión y de la hipertensión aquí habla problemas de tensión problemas de hipertensión problemas con la diabetes problemas también con los huesos yo no sé pero has estado presentando problemas dolores en los hombros dolores en la zona de la cadera la carta del caballo de basto con el 10 de basto déjame decirte algo Pisis tú andas como en una disyuntiva porque tú quieres saber si la relación que tienes en este momento te conviene si puedes ya tener un hogar con una persona andas como en el aire como pensando será que esta persona me conviene estoy en una etapa que no quiero seguir perdiendo el tiempo quiero conseguir una persona que realmente me dé estabilidad quiero saber si esta persona que está a mi lado ahorita realmente me conviene para un buen hogar va a ser una persona que me va a dar la estabilidad que yo estoy queriendo que vamos a poder trabajar juntos entonces estas como en esa disyuntiva veo también que a nivel de salud hay que cuidar un poquito el dolor de cabeza el dolor de cabeza quiero recordarte amiga y amigo del signo de Pisis que si te quieres realizar una consulta personalizada quieres hacer un curso quieres hacer un taller puedes comunicarte conmigo a mi número de contacto a mi número de WhatsApp más 1 9 17 982 6361 quiero también recordarte que puedes comenzar a seguirme a partir de este momento y compartir este vídeo compartir este like con tus amigas con tus amigos con las personas que usted conozca suscríbete a mi canal comparte mis vídeos dale like la sota de espada el mago el mago sabes que hay una persona Pisis mira hay una mujer de pelo negro piel blanca mirada profunda tiene los ojos oscuros así como marrones oscuros o negro y esta es una mujer vengativa una mujer que está llena de labia de rencor una mujer que te puede atacar a nivel espiritual tiene como un resentimiento tiene como una envidia hacia ti tienes que tener cuidado porque esta persona tiene tiempo intentando hacerte daño a nivel espiritual es más una persona que se le mete la luna hoy se levanta de mal humor y va y te ataca porque dice que fuiste tú que tú eres la culpable que tú le estás haciendo algo ella siente mucho rencor y mucha rabia cuando yo veo Pisis mira yo te voy a regalar una frase que dice así la misma agua hirviendo escúchame bien la misma agua hirviendo que doblega una papa que la que la pone blandita es la misma que endurece al huevo me entiendes lo que te quiero decir es la misma agua hirviendo esa misma agua que está hirviendo cuando tú colocas una papa la pone blandita cuando colocas un huevo lo pone duro ahora se trata la vida realmente de lo que tú estás hecho la vida se trata de lo que uno está hecho no de la circunstancia porque tú puedes haber nacido en la pobreza y tú puedes convertirte en una persona de mucho poder con mucho dinero pero para eso tienes que ser constante y prepararse y no echarle culpa pisiana pisciano a todo lo que está sucediendo a tu alrededor porque parte de los problemas han sido las malas decisiones los malos proyectos las malas ideas piénsalo bien y tú vas a ver que le vas a encontrar una muy bonita solución a tu vida tu número de la suerte Pisis es el número 2107 vamos a darle like al video y vamos a compartirlo a partir de este momento vámonos con Aries